Me aventó un clavadito, me aventó un avión a chorro, me ha disparado de pito, para evitar un robo. Y ahí me fui a la sierra, unirme a la guerrilla, me confundieron con Marcos, Eche Guevara y Villa. Robocop Terminator, Rocky Rambo y Conan, me hacen los mandados, uno por uno y en vola. Y la mujer maravilla, ya me tiene hasta el burro, pues siempre está la perrada, aquello se azurró. Y era tanta suerte la contestada, y eso no es todo amigos, y si creen que todo esto que les estoy contando no son netos, les diré que soy el muchacho chicho de la película gacha, me como la lumbre a puños, y a ustedes les soy la bacha, soy el sueño dorado de todas las ganachas, y hasta los más galanes me quieren dar las gacha.